Y tenemos todas nuestras cosas en una sola habitación y encima no sentía la presencia de Dios. Yo me acuerdo un día que entré en la habitación desesperada y decía, Señor, me equivoqué o por qué te olvidaste de mí o por qué no nos tenés en cuenta. Yo tenía discusiones con el Señor y decía, Señor, aprovechame. Y decía, me estás desaprovechando acá. Y ese quebrantamiento llevaba a gritar. Yo me acuerdo un día específicamente que yo gritaba, atrae mi corazón, atrae mi corazón porque me muero. Estamos súper emocionados y poder compartir tiempo de mesa con ustedes. Para Feri, para mí es un nuevo comienzo de literalmente exportar lo que vivimos en intimidad. Así es, esta es nuestra casa y desde nuestra casa, desde nuestra cocina, el lugar donde estamos la mayoría del tiempo, la familia, queremos invitarte a que te sientes con nosotros en la mesa y podamos compartir un tiempo. Así es, que prepares ahí lo que te guste, tomar un cafecito, un naté y queremos explicarles cómo nació esto. La verdad que literalmente en esta mesa hemos tenido nuestro tiempo de altar familiar, con Fer, hemos tenido muchas conversaciones profundas. Creo que la mesa sirve para eso, ¿no? La mesa es un lugar de compartir el alimento, compartir el corazón, compartir la vida. Eso es algo muy importante. Yo creo que la efectividad de la vida está en saber elegir en qué tipo de mesa queremos sentarnos. Mucha gente se amarga o mucha gente se alegra, mucha gente se deprime o se sanan, dependiendo de con quién compartís la mesa. Exactamente. Lo lindo de la mesa también es que cuando sentamos a nuestros hijos acá, desde Anita, que es pequeña, hasta Sammy, que es muy alto, todos quedamos a la misma altura. Todos podemos mirarnos a los ojos, cara a cara y tener un tiempo profundo. Bueno, ustedes imaginarán, lógicamente tenemos una cámara acá, hay luces en nuestra cocina, pero la verdad que es todo real. Lo que vamos a compartir, anoche Fer me decía, de pedir a alguien que le venga a hacer maquillaje, y dije, mi amor, vos sos hermosa, sin nada. Y que de verdad, lo que queremos hacer es un tiempo sin maquillaje, un tiempo, no tenemos nada en contra del maquillaje. Casi, casi vengo despeinada como todas las mañanas, pero... Pero de verdad no somos perfectos, pero sí somos perdonados y tenemos la gracia del Señor de que sentarnos con la conciencia tranquila, que todo lo que vamos a compartir es real, realmente lo vivimos. Con los tiempos de altos y bajos, con las montañas, los valles, con cicatrices, pero es todo real, todo real. Y queremos contarles un poquito de nuestra historia, pero para en el final inspirar a que tengas tu historia con el Señor. Que no solamente estés admirando nuestra historia, que en realidad, en realidad ustedes van a ver muchas cosas difíciles, y que seguimos pasando momentos difíciles, pero hay una revelación en el tiempo de mesa, bíblicamente hablando. Jesús nunca se queda indiferente ante una mesa. O se sienta y bendice a los que están, o las vuelca, como pasó en la casa de oración, que Él volcó la mesa de los cambistas. Pero Jesús nunca se queda indiferente ante una mesa. ¿Y qué tipo de mesa estamos preparando? Si es para que Jesús se siente y no se edifique, o a veces realmente Él tiene que intervenir, porque son cosas que no están ayudando, como la silla de escarnecedores, o es una silla de edificadores. Exactamente. Y así como en las mesas nos sentamos para alimentarnos, también nos alimentamos espiritualmente de todo lo que hay en la mesa, del ambiente. Probablemente tengas recuerdo de cuando eras niño, si en la mesa se ponía la televisión y no se escuchaban, o las discusiones, o la buena comida de una mamá, o de una abuela, o de un papá que lo preparó con amor. Las mesas marcan nuestra vida. Y algo que estamos viendo es cómo Jesús está llamándonos de las masas a las mesas. Está llevando a la iglesia a que deje de enfocarse en... Si bien hay momentos muy buenos que podemos estar todos juntos y Dios habita en eso, pero también está llamándonos a profundizar, a sentarnos a la mesa, y a vivir una experiencia donde Él se sienta a la mesa y nos da de comer. Qué bueno es. Qué bueno es. Esa fue una de las cosas que pensamos mucho del por qué estar en las redes sociales como familia. Y muy bueno es que nuestro enfoque no es tanto las masas sino las mesas. Y queremos hablar un poquito de ese acrónico, de acrónimo, creo que se dice, de la mesa. Que nosotros tenemos eso hace un montón, que enseñamos eso Fer y yo en alguna prédica. Y en realidad lo que estamos compartiendo acá no necesariamente sea algo innovador o que solo nosotros estamos haciendo. Hemos escuchado que mucha gente hace eso y que solamente estamos sumándonos a una ola de revelación. Pero mesa es como un acrónimo de cuatro letras, ¿no? Mesa. M de memoria, E de enseñanza, S de sanidad y A de afirmación. Solo que en nuestro tiempo de mesa, hoy es el primer episodio, y creo que vamos a tener muchos amigos, muchos especialistas en diferentes temas, donde siempre vamos a tocar en hacer memoria de algo que genera una enseñanza y que también debería producir sanidad en nuestra generación y siempre terminar con un mensaje de afirmación. Me gusta eso. Sí, aclaro también algo. Hay una persona que yo admiro muchísimo que es Heidi Baker, no sé si la conocen. Y hace un tiempo ella tuvo una visión y nos contaba esta visión. Y decía que Dios está llamando a sus hijos a sentarse a la mesa. Y ella veía una mesa llena de comida, donde caía comida, y muchos, dice ella, que veía cómo muchos llegaban, se acercaban a la comida que estaba caída, agarraban la comida y se iban corriendo. Y ella en ese momento dice que veía que parecían ratas, no parecían hijos. Entonces Jesús se paraba y decía, no quiero más que actúen como huérfanos, no quiero más que actúen como ratas, quiero que se sienten a la mesa y sean hijos. Entonces algo que creo que Dios, pensando en esta visión que ella tenía y que compartía, es este tiempo en que Dios nos está convocando a su mesa. Él tiene abundancia, Él tiene mucha comida, Él tiene sanidad en medio de la mesa. Él tiene todo esto que estábamos hablando, memoria, enseñanza, sanidad, afirmación, pero solamente tenemos que tener una actitud de sentarnos a la mesa y comer lo que Él tiene y también dar de lo que tenemos en esta mesa, ¿no? Sí, la mesa del Señor. Y yo creo que, como pasó en el camino de Maús, Lucas 24, dice que habían dos discípulos que iban tristes porque su esperanza se vea muerto. Como ellos se imaginaban, Jesús, el Mesías, pensaban que iba a ser un libertador político de aquel momento, pero en realidad Jesús vino para salvarnos por dentro, que esa salvación llegara a las naciones, que reconocieran que Él sí es el Mesías, pero que lo iba a hacer en dos partes. Primero, un tiempo de gracia para alcanzar las naciones y va a regresar como el Mesías que va a gobernar todas las naciones. Pero algo que pasó en ese proceso del camino de Maús es que los discípulos, por la tristeza, se había generado una especie de ceguera espiritual. Yo creo que este es uno de los males de nuestra generación. La aceleración, la superficialidad, la inconstancia, genera un montón de frustraciones que hay mucha gente triste y no logra reconocer qué es lo que está haciendo Jesús en este tiempo. Queremos que estos tiempos de mesa con Jesús genere como un camino de Maús global. Creo que es un tiempo que el Señor nos llama a la mesa para partir el pan, abrir el corazón y que podamos reconocer a Jesucristo, el Jesucristo completo, lo que Él hizo, lo que está haciendo, lo que va a hacer, el que era, el que es, el que ha de venir. De esto estaremos hablando en estos tiempos de mesa Con diferentes personas, ¿no? Con diferentes personas, diferentes temas y queremos que siempre te sientas con nosotros. Cuando escuches, viene un tiempo de mesa que sepas que es eso lo que vamos a vivir. Otra cosa que yo vi también en las Escrituras, hay un texto muy fuerte en 1 Corintios 10, 21, Pablo está diciendo en la iglesia y dice Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, si comenzamos a mirar la historia de Génesis y Apocalipsis, siempre hay diferentes tipos de mesas, ¿no? La mesa de Jezabel, la mesa de los profetas, la mesa de los pecadores y la mesa de los fariseos. Y Jesús se sentaba con los pecadores para transformarlos y de los fariseos se sentía incómodo. Digo, ¿qué tipo de mesas nos estamos sentando? Nuestra propuesta es, no es que tengan un tiempo de mesa con Marcos y Fer, sino tengan un tiempo de la mesa del Señor. Para que cuando vean estos episodios y este espacio, es porque realmente queremos siempre tener un tiempo de abrir el corazón y de reconocer algo más de Jesucristo. Por lo cual eso nos produce inspiración, entrenamiento y buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Excelente. Así que vamos a contar un poquito de memoria. Vamos para el punto número uno, memoria. Cosas que pasan en la mesa, cositas que pasan en la mesa. Esto, para aclarar, es una dinámica que tenemos como familia. Siempre buscamos en cada tiempo de mesa, no todos los días, claro que en el almuerzo normalmente son más ellos los que hablan, los chicos, pero intencionalmente todos los domingos tenemos un tiempo de mesa, tranquilos, sin invitados, solamente la familia, y aplicamos alguno de estos. En memoria, en el momento de memoria, es cuando comenzamos a recordar. Recordar porque nuestra alma es bastante olvidadiza. Recuerda. A veces olvidamos, nos encontramos en temores, por ejemplo, y nos olvidamos que Dios ya lo hizo una vez, dos, tres veces, y lo va a volver a hacer. O diferentes situaciones que necesitamos recordar quién es Dios, qué hizo Él. Entonces, en esos momentos de memoria podemos hablar. A veces les contamos nuestra historia. Exactamente. Que ellos no llegaron a participar de algunos momentos. A veces los hacemos recordar la historia de ellos, lo que ellos ya vivieron y experimentaron, que no lo olviden. A veces traemos memoria de lo que Dios hizo en la historia. Pero el punto es llevar a nuestra alma olvidadiza a que recuerde quién es Dios, que haga memoria y que no se olvide. Y Salmo 103 dice eso, ¿no? Bendice alma mía, el Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Exacto. Es porque el alma es olvidadiza. Entonces, es muy interesante en la historia de Israel, también como Dios dio los mandamientos, la ley de una forma oral. Y dice, cuenten a sus hijos, cuenten a los hijos de sus hijos. Y seguramente era en el momento así de mesa, de la mesa también hay enseñanza de lo que vamos a hablar. Pero vamos a comenzar con el punto de memoria. Jesús cuando se sentó a la mesa con los discípulos, antes de la cruz, tuvo la última cena, un momento de la mesa, tuvo la cruz que fue un gran altar, que era una gran mesa en presencia de los enemigos. Yo preparo mesa en presencia de los enemigos, su pan partido, la sangre derramada. Esa es una gran mesa. Y después de la cruz, también Jesús se volvió a sentar con los discípulos para sanar los corazones, a firmar a Pedro y a decir, vayan y hagan discípulos. Les preparo un pescadito a la orilla del mar. Exacto. Vemos cómo a Jesús le gusta la mesa. Y Él lo que ordenó que hagamos en la mesa, en primer lugar, es hagan esto en memoria de mí. Exacto. Por eso queremos dar la base también de por qué vamos a hablar de memoria. Y yo encontré con un salmo 20, salmo 20, me gusta mucho, en un salmo de David. Y en el salmo 20, David dice así, en el verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que el Señor haga memoria de todas sus ofrendas. Eso también dice que cuando nosotros hacemos memoria de nuestra historia, también recordamos que Dios tiene memoria. Y Dios nunca se olvida un altar. Dios nunca se olvida una entrega. Dios nunca se olvida quién en su historia lo reconoció a Él en los momentos de quebrantamiento. Vemos, Él no se olvidó de la ofrenda de Abel, no se olvidó de la ofrenda de Jesús y no se olvida de cada uno de nuestros, de nuestra entrega como un altar a Él. Exacto. Y en ese mismo salmo 20, en el verso 7, dice, Algunos confían en carros y aquellos en caballo, pero nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Muy hermoso. Entonces, es como nuestra memoria conectada a la memoria de Dios. Dios se olvida, dice, que Él no tendrá el recuerdo de los pecados, Él tira en el mal del olvido de los pecados, pero Él tiene memoria de lo que hemos entregado, de nuestra historia buena con Él. Así que lo que queremos hacer es eso, más o menos lo que hacemos en nuestra mesa, recordar de dónde fue el comienzo de nuestra historia con Dios, por lo cual siempre eso nos da esperanza de que Él se le hizo una vez, va a ser otra vez. Y leí una frase que decía, un pueblo que no tiene memoria es fácilmente engañado. Y es lo que está pasando con nuestra generación también. Cuando muchos quieren dejar los fundamentos conservadores y no acordarse de por qué hay un papá, una mamá, por qué hay una familia, por qué el hombre es hombre, por qué la mujer es mujer. Y cuando perdemos la memoria, somos fácilmente engañados. Pero el recordar nuestras raíces, el recordar lo que Dios hizo, recordar de dónde Dios nos sacó, también nos va a mantener firmes hasta el final. Por eso hablamos de memoria. Así que, para eso, hago un poquito de nuestra historia. Y acá tengo un librito que esta semana salió a la luz otra vez, porque no sé dónde estaba guardado. No sé cuántas mudanzas sobrevivió este librito que Marcos me había escrito cuando teníamos un año de novios. Un año de novios, sí. Para nuestro aniversario de un año de novios, él ya tenía un escritor adentro suyo y me había escrito esto que se llama, bueno, La Mejor Historia de Amor. No sé si es la mejor, pero es nuestra historia de amor. Es nuestra mejor historia. Sepan disculpar los diseñadores y todos los que están en eso, porque... Sí, acá detrás de cámara tengo un montón de creativos. Claro, sépame perdonarnos. Pero esta estaba, no sé ni siquiera dónde estaba guardado, y Sammy... Nuestro hijo mayor. Nuestro hijo mayor, que ya está en esa etapa de inspirarse en amor y de andar preguntando mucho, ahora encontró esto y estos días se puso a leerlo y se emocionó y lloraba y se reía, los padres, como todos hacemos. Esta es la historia que comienza desde nosotros chiquititos, bebés. Yo nací en 1984, hagan cálculos. Fer nació en 1986. Exacto. Yo el 6 de junio, Fer 27 de septiembre. Sí. Se aceptan regalos. Esto cuando Argentina había ganado la segunda copa del mundo. Nació Fer. Muy bien, muy bien. Muy buen recuerdo, amor. Claro. ¿Cómo olvidar? Tres estrellas en el conjunto. Fer es argentina y yo soy brasileña. Yo solo tengo cinco estrellas en el conjunto, nada más. Pero después hablamos de eso, ¿no? Que eso daba para otro podcast. Para el aporte de sanidad, hablamos de eso. Pero nuestros hijos tienen ocho estrellas. Claro. Las cinco de Brasil y las tres de Argentina. Una fotito de mi... Bueno, contemos un poquito de memoria porque Fer, no sé si después podemos mostrar esta foto porque, vamos a ver si logramos nuestro primer mes. Y eso nos llamó la atención. Nuestro primer año. Y ahora tenemos cinco hijos, ¿no? Que ahora vamos a contar un poquito la historia de cómo llegamos a tener cinco hijos. Pero cómo nuestra historia está inspirando a nuestros hijos ahora bien. Tal cual. Mis papás no salieron de la nada. Nadie salió de la nada. Y... Contá un poquito vos, amor. Un poquito. ¿Cómo resumís? Porque ya hombre y mujer son dos mundos diferentes. Pero nosotros tenemos dos culturas diferentes. Y cómo crees que está funcionando hasta hoy? ¿Cómo puede ser que funcione? Bueno, por ahí me cruzo parejitas que dicen, estoy de novio, soy argentino, soy argentina, estoy de novio con un brasilero. Cuéntenme ustedes cómo hicieron, cómo hicieron para lo complicado de dos culturas. Y le digo, mirá, la verdad que eso no es complicado. Lo complicado es que somos hombre y mujer, dos formas tan diferentes, dos personas que los dos tiran para su lado. Eso es lo más difícil. Dos personas que se pongan de acuerdo. No importa la cultura, no importa el idioma. Bueno, nuestra historia de amor es... Uf, a ver, hay tanto para hacer memoria. Yo creo que miro un poco para atrás y digo, ¿cuántos valles y cuántos montes hemos pasado? Fueron muchísimos. Pero hay un acierto, un acierto que creo que ha sido el acierto, que fue que comenzamos con la bendición de nuestros padres. Bueno, eso decidió. Que no nos habíamos dado ni un beso sin que nuestros padres nos bendigan, nos, bueno, nos, sí, nos bendigan, nos envíen a esta... Y con eso nos estamos diciendo que esto sea una doctrina, que todos tengan que hacer eso, pero sí creo que debemos tener el instinto de pelear por la bendición. Claro. No es una doctrina, pero es un principio bíblico. Es un principio espiritual. Pelear por la bendición. De acuerdo. Y me acuerdo ese día en que él le dijo a mi papá en una mesa también, una mesa larga, porque tenemos familia muy grande, amigos, y él le dijo a mi papá, estaba mi suegro, mi suegra, mis papás, mis hermanos, mi cuñado, había muchos en esa mesa, y él dijo yo quiero pedir a Fernando, mi papá, que me habilite casarme. Bueno, y ese día todos impusieron sus manos, nos bendijeron, y así comenzó la historia de amor. Y creo, como dije recién, podríamos hablar, podríamos hacer un... ¿Cómo se llama esto? Que no son videos cortitos, sino que están... ¿Los bloopers? No, no, los videos que están todo el día conectados. Ah, sí, sí. Podríamos estar todo el día conectados contándoles historias. Como un playlist de videos. Claro. Yo pensé en bloopers por todas las cosas que me salieron mal. Sí, también. Que gracias a Dios no están filmadas. Sí, ahora, yo te estaba mirando recién y me acordé de qué fue lo que me hizo estar convencido de que puedo ser la homologías de mi vida, más allá de tu belleza exterior e interior. Hay una cualidad que fue que, pues dijiste, yo me acuerdo cuando me dijiste, cuando estábamos de novio, y teníamos un montón de diferencias, dijiste, yo soy así, pero puedes cambiar lo que sea por la voluntad de Dios. Y dije, esa es la mujer que quiero, que ame al Señor más que a mí. Exacto. Y que ahí entendimos que somos dos personas imperfectas, pero que podemos ser perfeccionados por el amor. Totalmente. Por lo cual seguimos en este proceso hasta hoy. Y ese fue un acuerdo, fue un trato, nos dimos la mano, estrechamos las manos, y dijimos, prometo, no soy perfecto, pero me voy a dejar perfeccionar a lo largo de la vida. Creo que muchas veces cuando nos estancamos, van a decir, yo soy así. No, no, yo soy así, si vos me querés, así soy. Creo que eso es algo muy malo para cualquier relación, no solo para una pareja, para los amigos. Tener la puerta siempre abierta al cambio es algo que nos hace... Y ahí es nuestra revelación de la cruz también, donde llegamos dos y salimos como uno solo, una sola carne en Cristo. Y todo el tiempo tenemos que mirarnos desde los lentes de la cruz, desde los lentes de Cristo. Es muy importante, Víctor, que dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, toda la vida, todos los procesos que pasamos, sirve para perfeccionarnos, para volvernos o más duros o más duros. Y los que no se dejan perfeccionar por los procesos se vuelven más duros. Y los que se dejan perfeccionar y dicen, bueno, en medio del proceso duro encontré la gracia del Señor, fueron perfeccionados. Entonces, por ejemplo, cuéntame un poquito de eso. Cuando nosotros nos casamos, no todo fue color de rosa, ¿no? No, no, para nada. Y no, por ejemplo, en nuestro caso, yo vine a Brasil, de Brasil para Argentina, con mis 18 años, nos conocimos, yo tenía 18, fue 19, 16. 16, pero que nuestros hijos no escuchen esta parte. 16, pero era otra generación, era otra generación. Y nos pusimos de 9 un año después, yo tenía 19, vos 17. Exacto. Nos casamos yo con 21 y vos 19, el papá de ella tuvo que firmar y me hizo firmar sin devolución y acá está, va a estar cada día más perfeccionada. Pero estaría bueno si encontramos una foto de nosotros de novio y ver cómo el Señor en su misericordia nos fue perfeccionando, ¿no? Bueno, y después de ahí, yo vivía en una ciudad, un pueblito, vos vivías en Buenos Aires. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires, nuestro primer año de casado fue en Buenos Aires y después vino como un peregrinar un par de años dando vuelta. El desierto no fue solo ahí, fueron varios desiertos. Sí, sí, sí. Y en esa época estuvimos, bueno, trabajábamos. Teníamos como 5 o 6 trabajos entre los dos. Sí, sí. En el primer año de casado. Exacto. Y aún así nos llegábamos a fin de mes, aún trabajando cada uno con muchos trabajos, esperábamos que alguna hermanita de la iglesia nos invite a almorzar a fin de mes para poder comer. Para que llegara o para que... Claro, si no ayunábamos. Literalmente. Obligatoriamente. Literalmente. Pero yo creo que también nos inspiró mucho eso. No sabíamos exactamente qué quería hacer el Señor con nosotros, pero sabíamos que nuestra vida estaba dedicada al Señor. Tuvimos diferentes oficios. Fer y yo cuidaba a los niños. Yo daba clases de guitarra, clases de portugués, clases de música. Administrábamos en canción. Claro, como yo fui alumno de canción, del instituto de canción, después fui profesor del instituto de canción, también trabajábamos en la iglesia de Reyes, los fines de semana. No, fue hermoso, trabajaba todo el tiempo. Pero me di cuenta algo en esa época que nosotros no estábamos dedicados a un oficio específicamente. Yo no estaba dedicado a la música o dedicado a la enseñanza. Nos dimos cuenta, tuvimos un pacto que estábamos dedicados al Señor, por lo cual los oficios pudieron cambiar, pero nuestro corazón está dedicado a Él. Totalmente. Y creo que eso es un buen principio también para todos que a veces están pensando, ¿cuál es lo mío? Algunos creen que fueron llamados para la música, llamados para la enseñanza, llamados para una empresa. En realidad, nuestro llamado es estar dedicado al Señor a una cosa. Sí. Yo creo que eso es como muy común hoy en los jóvenes, de que quiero ver cuál es lo mío. Y lo mío es simplemente traer el reino de los cielos a la tierra. Se puede expresar de todas las maneras. Puede ser limpiando baños, barriendo calles, director de una empresa, siendo un creativo, adorando en una congregación con la música. Hay tantas maneras, pero el punto es que lo que adora a Dios es la labor de nuestras manos. No es la canción, no es el servicio de una plataforma, es lo que hace en nuestras manos la labor. Eso es lo que adora a Dios. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y ahí fue cuando nosotros pasamos por un proceso. Al decir eso, estamos dedicados al Señor, el Señor lo tomó en serio y de estar ahí, teníamos una posibilidad de irnos a Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos recién casados. Y no salió la visa. En ese momento no fuimos a Brasil. Tuvimos seis meses en Brasil. Pues se aprendió portugués. Exactamente. Fue tal liceo portugués. Fue, fala mucho bien portugués. Y tuve nuestras clases de lengua. Entre nosotros ella me enseñaba el español y yo le enseñaba portugués. Y así vamos perfeccionándonos. Y después estuvimos de Brasil. Después de Brasil vinimos a Argentina y ahí nació realmente una asignación específica para la lengua hispana porque teníamos la posibilidad o de Estados Unidos o de calarnos en Brasil. Y nos dimos cuenta que Dios tenía un llamado para la lengua hispana. Y fue cuando fuimos a vivir en un periodo más difícil, ¿no? Donde tu mamá y tu papá se habían ido. Sí, mi papá separado. Se separaron. La iglesia partida al medio. Nosotros, yo misma partida al medio también. Quemamos los barcos de irnos a Estados Unidos. Propuestas. Ese año creo que fue el año que más propuestas recibiste en tu vida. Era Marcos venía acá, te damos sueldo, te damos casa, te damos auto, te damos esto. Y Dios nos decía, no, quédense. En ese tiempo propuesta de que grabaran tu CD, tu primer CD. En la época había CD. Los jóvenes no saben lo que es un CD. No saben lo que es un CD. Pregúntenle a sus abuelas, le van a poder explicar que es un CD. En esa época eran propuestas por todos lados y Dios nos dice, no, se quedan. Se quedan en San Francisco, no California. No, no, no estaba Golden State ahí. No, no, no. No había nada de Golden State. Era otra costa. Sí, San Francisco es una ciudad hermosa donde Fer creció y es parte de nuestra historia. Está bueno tener memoria de eso. Pero fue un proceso de mucha renuncia donde aprendimos a elegir al Señor antes que las propuestas de los hombres. Y también en ese momento de quebrantamiento fue cuando comenzó a nacer canciones. Sí, las canciones que a mí más me gustan son de esa época. Y hay mucha gente que escapa los procesos de dolor, pero no entendemos que el dolor es crecimiento. No entendemos cómo, por ejemplo, en el proceso de producción de aceite tiene que ser triturado el fruto del olivo para que salga aceite. Entonces, en los momentos de quebrantamiento es donde más sale la unción original, el aceite fresco, la creatividad. Y yo doy gracias al Señor por esos momentos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una canción que el Señor siempre me hace recordar eso. Porque no solamente que habíamos elegido al Señor, estábamos en una habitación, en una habitación teníamos todas nuestras cosas. Vivíamos en la casa de la suegra. Y tu mamá, qué bendición. Bueno, no voy a hacer chistes. No voy a hacer chistes porque de verdad mi suegra es una bendición, es un ángel. Un ángel que yo decía, es una bendición. Ella, en el peor momento de su vida, nosotros estábamos ahí compartiendo. Entonces, era una bendición, quizás poder estar ahí ayudando a la iglesia, pero también era un triturar mi orgullo de hombre, decir que yo podría estar trabajando, puedo estar en otros lugares y estoy acá, como elías, dependiendo de la viuda, en un momento de desierto, muy parecido. Entonces, pero ahí yo me acuerdo que encima, bueno, nació Sammy, nuestro primer hijo, hace 15 años atrás, y tenemos todas nuestras cosas en una sola habitación, y encima no sentía la presencia de Dios. Yo me acuerdo un día que entré en la habitación desesperada, y dije, Señor, me equivoqué, o, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿O por qué no nos tenés en cuenta? Yo tenía discusiones con el Señor, y decía, Señor, aprovechame. Y decía, me estás desaprovechando acá. Y ese quebrantamiento llevaba a gritar. Yo me acuerdo un día específicamente que yo gritaba, atrae mi corazón, atrae mi corazón, porque me muero. Sí. Me muero. Sí, bueno, también. Me muero de amor por ti. Voy a tomar agua. Agua para no llorar. O una de las canciones que a mí más me gusta, es la de Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Sí. Porque realmente era elegir a Dios en medio de paraísos humanos, paraísos propuestas, lo material. Pero de verdad, adentro nuestro, había una certeza. Sí. Queríamos la voz de Dios. Queremos su voluntad. Más que nada. Y eso creo que ha sido el... Y era el clamor del corazón. Atrae mi corazón, me muero de amor por ti. Sí. Y eso también, esa canción, te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Y esa misma historia es como que ha sido algo que se repite en nuestra vida. No fue solo ahí. Fueron como varias veces... Oportunidades de paraísos y tenemos que elegir. Entre el paraíso o realmente la presencia de Dios. Y eso no significa que sí o sí elegir la presencia de Dios significa sufrimiento. No. Yo creo que desierto... Necesitamos redefinir desierto. Desierto no es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de entrenamiento. Y desierto... La palabra desierto en hebreo viene en su raíz etimológica viene de dabar, que es hablar. Muy tremendo. Que desierto también está comparado un lugar donde está la voz. Exacto. Por eso Juan Bautista creció en el desierto y se transformó en la voz del que clama en el desierto. El clamor de Dios está en el desierto. O sea, desierto es un lugar donde Dios quita las opciones, quita las distracciones para que su voz sea todo. Justamente ahora que estamos estudiando el libro de Job y es tremendo porque Job comienza diciendo en Job 1 que no había nadie como él en toda la tierra que amaba a Dios, que vivió una vida de santidad y aún así Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para que al final primero que es impresionante la charla que él tiene con Dios, más que nada la charla que Dios le da y le cuenta tantas cosas, pero todo eso terminó para que él diga de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Creo que más allá de que uno pueda decir no, pero yo soy santo, yo soy bueno y en nuestra propia justicia vernos rectos, pero Dios nos hace atravesar tantas cosas para llevarnos una y otra vez a conocerlo porque la vida eterna es conocer a Dios. Nadie podría decir que ya lo conoce lo suficiente. Nadie. Porque él es inmenso. Y cada proceso que vamos viviendo en la vida es simplemente para conocerlo más. son momentos, creo que los momentos de desierto son momentos de mesa, donde Dios nos sienta, nos replantea, nos explica otra parte de él mismo, nos muestra qué lejanos estamos de él, pero no para juzgarnos sino para acercarnos a él en amor. Y bueno, volviendo, haciendo tiempo de memoria, podemos contar este mismo ciclo de renunciar a megapuertas. dios nos llevó una y otra vez a lo mismo, podría decirles incluso hasta la semana pasada, cosas que Dios, que puertas que se abren y tenemos que vivir, vivir cada día. Y la tentación a veces está buena, pero yo ya renuncié tanto, pero Dios nos dice quiero una vida donde yo sea tu puerta, yo soy la puerta, no quiero que estés mirando ni vislumbrándote con ninguna otra puerta. y también podríamos decir cuántas puertas entramos que no eran, que nos ha costado muy caro, que nos ha costado mucho dolor por haber entrado en puertas que no fueron Dios. No crean que en todas les acertamos porque no. tenemos muchas cicatrices de golpes. Claro que la de la frente no fui yo, ¿no? Tengo una cicatriz en la frente, sí, muchos creen que sufro violencia familiar, pero no. no es eso. No, golpea sin marca, no deja marca. No, pero es muy importante que vean la secuencia de lo que estamos haciendo. Memoria, siempre las memorias también nos llevan al segundo punto que dejan una enseñanza, el hacer memoria de lo que hemos vivido y si hemos elegido la voluntad de Dios o no, eso genera una enseñanza. Tanto cuando no, no elegimos la voluntad de Dios, eso nos debería hacer un aprendizaje y decir, cuando me vuelva a pasar, quiero elegir bien. Entonces, hablemos un poquito de enseñanzas que hemos tenido y que nos han quedado en el corazón. Bueno, a ver, es que son tantas historias, pero creo que de estas mismas que estamos hablando, viene la enseñanza de depender de él, cómo depender de él siempre terminó siendo la mejor opción. Incluso en esa época de San Francisco es que Dios nos habla de Córdoba, vayan a Córdoba, y nosotros la verdad es que no teníamos un solo conocido en Córdoba, más que la familia Velar, que era un congreso al que veníamos, una familia hermosa, una referencia, pero no conocíamos a nadie más, no sabíamos nada de Córdoba. y Dios nos dice, van a ir a Córdoba, voy a comenzar algo en Córdoba. Y también nos relacionó eso de que el Señor nos ponía como profetas del corazón y lo relacionábamos con la intimidad, con estar cerca de su corazón, pero también Córdoba es el corazón de Argentina. Exacto. Y después también comenzamos a entender la importancia geográfica en el corazón de Dios y muchos lugares que hemos ido, como el corazón de Sudamérica, el corazón del continente, y ahora lo que estamos trabajando mucho en Jerusalén, que es literalmente el corazón del planeta. Exacto. Entonces, también lugares que expresan el corazón de Dios y acá estamos. Ahí vino también la enseñanza de tiempo y espacio, también tiempo y geografía alineado a lo que Dios quiere y elegir lo que Él quiere más allá de lo que creemos que es mejor oportunidad. Y acá también lo que dijiste muy rápido, la dependencia del Señor está muy bueno en eso de que el éxito ministerial no es por la experiencia que podemos tener, sino por el nivel de dependencia. Hay mucha gente que confía en su experiencia, no, yo ya pasé por eso, yo soy un experto, ya sé cómo decidir, pero en el reino no cuenta nuestra experiencia, cuenta nuestra dependencia y esperamos que eso sea para muchos. Y eso nos fue llevando. Tuvimos nuestro primer hijo, Sammy, hace 15 años atrás. Junto con Sammy nació el ministerio Toma tu lugar. Yo me acuerdo que el nacimiento de Sammy fue nuestro semáforo verde, Dios diciendo dale para adelante exportar las canciones que nacieron en un momento de quebrantamiento. Nosotros, nuestro primer año de casado en 2006, cuando nos mudamos a un departamento ahí en Buenos Aires, nació la canción te preparamos un lugar para que vengas a la reina. Estaba ahí la casa toda desordenada y nosotros decíamos, Señor, en nuestro departamento queremos que tomes tu lugar, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Y lo que era una oración espontánea en casa se transformó en una canción y esa canción y esa canción se transformó en un mensaje y hoy nos dimos cuenta que es mucho más profundo y escatológico de lo que podemos creer, preparar un lugar donde el reino de los cielos va a tomar toda la tierra, que el fin de la gran comisión es el cielo y la tierra y de eso consiste el trabajo de la iglesia, preparar un lugar para que Él venga. Sí, creo que también la parte de enseñanza, bueno, quizás por mi forma de ser un poco terca, pero yo termino aprendiendo más de los errores que de las cosas que de los aciertos, en mi caso. Más por las pruebas que por las buenas. Exacto, entonces yo recuerdo muchos errores, como decía recién, puertas por las que entramos que nunca debimos entrar y esas cosas fueron las que terminaron enseñándonos mucho. Primeramente, su gracia y misericordia como una y otra vez, aunque nos equivocamos, nos volvió a traer. Y sabes que me acordaba como la historia del camino de Maús, Jesús se aparece a estos discípulos que venían tristes, que venían con una angustia fuerte y lo primero que Dios, que Jesús hace con ellos es memoria, comienza, mezcla memoria con enseñanza. Qué bueno. Porque Él empieza a abrirles la historia. Y recuérdense lo que dice, claro. Entonces Él empieza a recordar lo que pasó en la historia y Él mismo les explica y les abre y después de eso viene la sanidad. Ellos terminan sanándose de la terrible angustia en la que estaban simplemente porque tuvieron un tiempo de memoria, un tiempo de enseñanza, fueron sanados y fueron afirmados. afirmados. Es verdad. Yo creo que el ejemplo de Maús, ahí pasa todo, memoria, enseñanza y sanidad. Entramos en el punto de sanidad. Cuando se partió el pan, la tristeza se le fue cuando nos reconocieron a Jesús. Y yo creo que hay muchas cosas que se nos sanan en el corazón cuando nos dimos cuenta. Él no nos abandonó, Él no nos dejó, Él estaba con otra forma que nuestro dolor no nos permitía reconocer, pero Él siempre estuvo ahí. y hay sanidad de físicas, hay sanidad en el alma, hay sanidad de motivaciones, hay cosas internas que pasan en un corazón enredado, un corazón enfermo, un corazón que no sabe discernir y cómo la luz de Cristo, la revelación de Cristo nos ayuda a sanar el corazón. Sí, creo que también cuando tenemos tiempos de mesa intencionales con amigos, termina siendo una sanidad profunda. Hace poco hablaba con uno de mis hermanos y charlábamos y le decían no, pero pasó esto, una situación incómoda y Él me decía qué bueno escucharte porque yo pensé que vos habías pensado esto y le digo no, yo en realidad pensé y poner sobre la mesa la situación, cada uno explicar terminó cortando distancias, terminó sanando una relación que se podría haber roto por una situación donde cada uno leyó algo distinto. Entonces, cómo el tiempo de mesa intencional donde ponemos sobre la mesa esas cosas que no nos gustan, que duelen, que molestan, pero es necesario ponerlo sobre la mesa para que venga un tiempo de sanidad. Sí, el partido del pan también se puede relacionar en mostrar lo que hay adentro. Sí. El tiempo de mesa es un momento de abrir el corazón. ¿Con quién estoy abriendo el corazón de verdad y deja ver lo que está adentro? Porque es como ir al médico. Y el médico le dice quiero que te desnudes. Y uno dice no, no, no. Y ahí ya no tiene que ver con el pudor. Es que el abrirse es para tocar justo donde se necesita sanidad. Claro. Entonces, a veces nosotros llevamos mucho al individualismo, a estar aislados, a decir no, yo me cuido solo. Pero también hay algo en la comunión de los santos, en la comunión de abrir el corazón con gente idónea, especializada, que nos puede ayudar a través de sanidad. Creo que el enfoque para que haya sanidad es que no sea una mesa de etiqueta, una mesa donde todos estamos buscando la elocuencia, la apariencia, sino justo al revés. Cuando nos partimos, dice en Hechos, cuando cuenta el camino de Maús, que cuando el pan se parte es cuando sus ojos se abrieron. Y es en ese momento cuando empezamos a hablar, partimos el pan, me gusta mucho ver que Jesús nos dejó el vino, que eso abre camino hacia él, pero el pan nos conecta con los hermanos. Qué bueno. Entonces dejó un camino nuevo, vertical, pero también nos dejó un nuevo camino horizontal, donde nos toca a nosotros caminar. Recuerdo un momento de sanidad aquí en casa, que fue un domingo a la noche, estábamos orando y Anto nos cuenta que tiene pie plano. Nuestra hija Antonella había llegado hacía pocos meses a casa, tenía creo que 11 años en ese momento y ella nos cuenta y nos muestra su pie y su pie era completamente plano. Entonces le empezamos a contar con memoria las veces que Dios nos anó. Es verdad. Historias que tenemos de milagros en casa. Algunos ya escucharon antes y muy enfermas pero fue a los 3 años estuvo internada con una infección que entró en el pulmón una bacteria y comió todo un pulmón y para hacer corta la historia larga Dios me dio otro pulmón más así que Dios me hizo 3 pulmones uno se llevó la bacteria y dos quedaron. Dios sabía que necesitabas mucha energía para acompañarme mucho aire y que ahí nos quedó la enseñanza que cuando no existe Dios crea que hay muchas sanidades creativas también y eso fue a los 3 años y muchas veces contamos ese testimonio a los chicos en la mesa porque para decir si el Señor hizo una vez lo puedes volver a hacer otra vez. Algo que me gusta cuando yo cuento este testimonio que Dios hizo en mí me sirve para mucha gente humanista que dice no pero es que ellos dicen varias personas dicen que la mente tiene tanto poder que si yo creo que me voy a sanar entonces me termino sanando. Por ejemplo si me dolía la cabeza como positivismo como positivismo entonces lo tremendo es que yo tenía 3 años yo no era ni consciente de que pasaba en mi cuerpo no sabía que estaba pasando pero Dios sin ninguna intervención de poder mental Dios apareció hizo todo nuevo los médicos no lo podían creer y ahí está la historia clínica guardada acá en casa el punto es que con Anto el día que Dios hace el milagro en esa mesa en que estábamos orando Marcos le toma sus dos pies empieza a orar y nos dimos cuenta no solo tenía un pie plano tenía una pierna más corta que otra más corta que otra entonces le conté cuántas veces yo vi eso en campañas en estadios yo había visto milagros de personas que les crecía las piernas y tenía la convicción que eso iba a pasar justo acá en esta mesa quizás tengamos el videito para mostrar una partecita estaba en construcción la casa todavía y vimos como el Señor la sanó ahora vimos sanidad física por contar algo que Dios había hecho y nos dio la seguridad porque fe es no tener un plan B y yo me acuerdo muy bien ese momento que filmamos porque filmamos porque yo estaba seguro que Dios la iba a sanar yo estaba seguro no somos especialistas en sanidad y no tenemos no creo que tengamos la unción de sanidad pero el amor sana y estamos tan convicientes y es tan profético para Antonella que Dios estuviera sanando sus pies diciendo su forma de caminar todo lo que caminó antes el Señor trae sanidad física ahora contemos un poquito de la gente como Antonella llegó a casa tenemos a Antonella y Benjamín antes de la pandemia teníamos tres hijos Samuel Zoe y Ana después de la pandemia tenemos cinco hijos ¿cómo pasó eso? noviembre 2020 el mundo cambió nuestra familia cambió todo cambió y un día fuimos a visitar un hogar de niños y fuimos simplemente a pasar un día ese era en nuestra inocencia era todo el plan pero hace mucho que vos venías involucrada con hogares de niños ibas mucho a orfanato ibas ayudando y nosotros veníamos orando hace mucho años aún desde chiquita mis papás iban a hogares de niños después yo seguí también yendo a hogares de niños y esa vez que fuimos nos cuentan nos dicen que se había abierto una ventana legal por pandemia donde podríamos traer niños a casa y la tentación era traernos a los 40 ¿no? porque era además entrar en esos lugares y cada niño te agarra la pierna y te dice papá mamá todos ellos esperando que alguien sea el milagro para ellos y me acuerdo que ese día fuimos solo a pasar un día a llevarles comida a Marcos iba a cantar a tener un tiempo con ellos y después nos quisimos traer tres pero no nos permitieron terminamos trayendo dos que son hermanitos que son hermanitos y así fue como Antonella tenía 11 años Benjamín 8 y la idea era que ellos nacen solo una experiencia quizás un mes y después todos los familiares posibles que ellos podrían volver se cerraron las puertas la historia larga corta en resumen nosotros tomamos la decisión y el Señor nos amplió el corazón nos agrandó el corazón dijimos bueno que no estaba en nuestra agenda tener dos más no estaban nuestros recursos pero también creo que Dios nos nos venía preparando porque nosotros habíamos hecho altares de adoración siempre enfocados en erradicar el espíritu de orfandad hicimos Argentina Adora a Jesús en frente a la Plaza de Mayo en Argentina en frente a la Casa Rosada y fue el 6 de diciembre de 2014 que era el día del gaucho y descubrimos que la esencia la etimología de gaucho es guacho que es huérfano entonces en el día de la orfandad estamos declarando la paternidad de Dios después hicimos América Adora a Jesús que también era como erradicar la orfandad del continente desde Canadá hasta Argentina pero sentíamos como que el Señor decía vamos a llevar de lo espiritual a lo concreto creo que hemos confrontado espíritu de orfandad pero como estamos viviendo el espíritu de adopción en la práctica la palabra adopción es elegir vincularse con otro y como Dios nos adoptó a su familia decidimos adoptar y así fue y hoy creemos que no todos tienen que adoptar yo creo que después sería bueno hacer un tiempo de mesa solo sobre adopción y contamos y profundizamos más porque es un tema muy mucha gente que nos hace preguntas acerca de la adopción y les prometemos un tiempo de mesa sobre la adopción me gusta pero mi resumen nuestro resumen de esta parte es que quizás no todos fueron llamados a adoptar a nivel personal en su casa pero todos debemos desarrollar un espíritu de adopción corporativo o sea que toda congregación cristiana que toda iglesia sea representante de padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada dice Salmo 68 o sea hoy la morada de Dios es la iglesia y Dios manifiesta su paternidad a los huérfanos a través de la iglesia entonces nosotros tenemos una estadística en Argentina que debe funcionar en cualquier país es que hoy en Argentina hay 9600 más o menos 9600 niños en estado de adoptabilidad y dentro de ACERA la asociación de iglesias evangélicas hay más de 15.000 iglesias ¿qué significa? que si una congregación no una familia una congregación adopta a un niño se termina la orfandad en Argentina en un mes en un día entonces necesitamos una mentalidad de un espíritu de adopción en la práctica en nuestro caso ¿qué fue? nosotros adoptamos a Antonella y Benjamín pero el odontólogo es de la iglesia la psicóloga es de la iglesia hay gente que nos siembra la profe de diseño que está acá con nosotros también siembra su tiempo entonces es una adopción compartida una paternidad compartida exacto y damos gracias al Señor porque también vemos como esto está aumentando en la iglesia en el cuerpo de Cristo en la iglesia las leyes se están cambiando exacto ayer recibimos la noticia que en Córdoba comienzan a cambiar las leyes de adopción para facilitar para facilitar y algo tremendo es que no somos los únicos en Córdoba que hemos entrado en esto muchas congregaciones amigas están respondiendo en Argentina de Dios de adoptar hemos escuchado en este último tiempo muchos pastores amigos congregaciones que dicen que tremendo estamos en lo mismo estamos adoptando porque evidentemente Dios está clamando esto y quienes escuchan responden ahora la palabra adopción significa optar vincularse y creo que ese es el espíritu de adopción en nosotros es el que nos lleva a elegir vincularnos con alguien no necesariamente con un niño huérfano o con alguien que esté en un orfanato también es cuando optas vincularte con hermanos de la iglesia que vos no los elegiste pero que ahí te los puso Dios en tu camino para probar tu espíritu de adopción es muy fácil adoptar un niño que lo vemos como una víctima y amarlo a amar a alguien que quizás Dios te puso en tu camino y te lleva a vincularte con un hermano de sangre con una suegra con quien sea que Dios te ponga el espíritu de adopción comienza con elegir vincularte con quien vos quieras si necesitas mucho espíritu de adopción para que Dios te vincule con suegra pero es posible con Cristo es posible entonces llegamos a una conclusión acá de nuestro tiempo de mesa hicimos memoria cada vez que hacemos memoria eso nos saca un aprendizaje una enseñanza específica que a la vez eso trae sanidad sanidad en el corazón sanidad en la historia sanidad incluso física y la verdad que ese es nuestro resumen creo que el Señor nos sigue sanando una y otra vez y queremos afirmar queremos terminar afirmando a todos los que nos acompañaron hasta acá a que no se queden tildados mirando nuestra historia que no quieran porque hoy hay un síndrome que se llama mucho de la depresión virtual mucha gente que está mirando la historia de los demás y cree que nunca va a vivir eso porque se está comparando pero queremos invitarles a salir de la comparación y a entrar a otro nivel de intimidad con Dios donde dicen Señor haceme recordar cuál es tu historia conmigo haceme ver poner atención en cómo estamos escribiendo una historia el Espíritu Santo y yo Dios tiene una historia con cada uno los que están acá conectados entonces que no quieras ser como nadie yo creo que santidad es ser lo que fuimos llamados a ser Israel comenzó a perder su santidad cuando quiso ser igual a otras naciones Dios lo llamó a ser una nación santa y después cuando vieron que todos tenían reyes nosotros queríamos tener un rey también y querían hacer cosas que Dios no lo llamó a ser quería que él fuera el rey que él a través de la voz profética en la nación entonces a veces nosotros estamos pidiendo cosas a Dios porque vimos de otros muchas veces lo que vemos queremos reproducir y ese es un peligro de las redes sociales nosotros hablamos del peligro de las redes sociales o nos enredamos con la historia de los demás o construimos nuestra historia con Dios para ser una red de alcance y no de solo de consumir sino de producir una historia o consumar más que consumir consumar propósito esa es nuestra afirmación Dios te llamó a consumar propósito él es el autor y consumador de tu fe todo lo que comenzó en él que recuerdes las cosas que comenzaron en él y que seas fiel paso a paso con él corriendo con paciencia puestos los ojos en Cristo Jesús él es el principio y el fin él es la meta y la recompensa de donde queremos llegar sí exactamente y creo que en tu proceso de memoria de enseñanza de sanidad viene ese momento en que Dios te arraiga y te afirma y dice estás para esto esta es tu forma en que vas a traer el reino de los cielos a la tierra y eso solamente lo podés hacer vos solamente es prestar atención a tu historia a tus momentos no olvidarte de eso recordar lo que Dios te enseñó eso sana tu corazón y te afirma porque necesitamos mucho más gente en esta tierra que haga mesa que invite a Dios a sentarse a la mesa y que produzca sanidad unión de cielo y tierra comunión que es el plan eterno es comunión que podamos a través de tiempo de mesa traer comunión traer cielo y tierra unidos sí y la verdad que y que creas que tu historia es tuya con el Señor y que no dame tu mano amor yo luché mucho en lo personal que cada vez que yo veo también sé otros canales de YouTube o otras historias otros podcasts y digo no hace falta que nosotros hagamos nada hay mucha gente buena y yo no estoy nosotros no estamos haciendo nada para compararnos ni para hacer algo nuevo simplemente queremos compartir y ser fieles a lo que Dios nos dio como papá y mamá que somos hoy no solamente de nuestros cinco hijos sino de una generación que Dios nos confió de gente que nos confió queremos compartir mesa queremos compartir cosas reales y creo que más allá de estar mirando los hombres solteros que digan ay no yo nunca voy a ser feliz si no me caso con una chica tan linda como Fer o que digan bueno será que tenemos que adoptar también o será que tenemos que cantar o tenemos que tener un ministerio en la iglesia no te compares con eso lo importante es que seas auténtico es que digas esta es la historia que me tocó vivir y Dios todo el tiempo nos está convenciendo que Él no se equivocó en elegirte Él no se equivocó en elegirnos y lo que me emociona amor es que de verdad de verdad de verdad nosotros ni preparamos lo que íbamos a hablar ahora porque dijimos vamos a hacer lo que somos de verdad vamos a hacer lo que hacemos cada domingo en la mesa con nuestros hijos aunque hay cámara y luz detrás y ese es nuestro anhelo que se multiplique tiempos de mesa con Jesús donde Él nos trae la memoria lo que nos da esperanza donde Él nos enseña a ser cada vez más como Cristo donde Él sana lo que los procesos quisieron enfermar y nos afirma para ser fieles hasta que Él venga ser fieles hasta el final exacto así que te invitamos a que sigas ahí porque van a venir muchos tiempos de mesa con gente que a nosotros nos bendijo demasiado queremos cada una de esas personas poder traerlas a la mesa de acá a nuestra casa para que puedas sacar jugo aprender hacer memoria junto con nosotros ser enseñado y afirmado si en realidad vamos a exportar el tiempo de mesa también muchos amigos vamos a tener en otras mesas puede ser que en algunos viajes que tenga la A de afirmación también puede ser A de amigos entonces vamos a tener muchos amigos que más allá que no sea esta mesa física va a ser el concepto de mesa muchas veces podemos estar solos acompañados pero siempre va a haber memoria enseñanza sanidad y afirmación los amamos mucho y si realmente crees que eso te bendice y puedas compartir con otros que es hermoso compartir y inauguramos una nueva temporada de tiempo de mesa nos vemos